Bueno, con el tema del día, una noticia, un adelanto exclusivo de la Gaceta, un video estremecedor que da muestras de, por un lado de la inseguridad, pero algo más grave aún, que es quizás su cara más dura hoy por hoy en Tucumán, que tiene que ver con la guerra de clanes, algo que viene evidenciando la Gaceta en sus páginas. Además, miren estas imágenes, este enfrentamiento en el corazón de Villa 9 de Julio, en pleno día, e imágenes exclusivas, adelanto exclusivo de la Gaceta, miren este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente es tremendo, ¿no? Increíble, la verdad que parece otro lugar. Sí, sí, es a muy pocas cuadras del microcentro de San Miguel de Tucumán. Como si fuese una guerra. Como si fuese, es una guerra, lo viene advirtiendo la Gaceta, lo viene advirtiendo Gustavo Rodríguez, el jefe del área de policiales de nuestro diario. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Indalecio. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Contanos, Gustavo, ¿qué pasó cuando fue este enfrentamiento? Vemos a plena luz del día, ¿no? Bueno, te cuento. Ese hecho ocurrió el 8 de septiembre pasado en Blas Paredas, al 600. Ese día, cerca de las 3 de la tarde, dos jóvenes circulaban en una camioneta de Maroc Blanco, se detuvieron en medio de la calle y empezaron a realizar disparos. En un primer momento se dijo que era en contra de la casa de la familia Carreón, que es histórico rival del Clan Toro. Pero con ese video que se difundió, tuvimos acceso anoche, queda claro que no es un enfrentamiento, en realidad no atacaron las casas de los Carreón, porque es una de las viviendas que está detrás de la línea de fuego que realizan estos tiradores. Claro. Y no se sabe bien a quién le disparan. Sí, en ese hecho resultó herido, le rozó una bala en el pecho a un joven de unos 30 años que estaba por la zona en un automóvil Audi. Demasiado lujo para una zona bastante complicada. Claro. En las imágenes se ve a dos personas. Una, el de Remera Roja, sería, según los vecinos, Maxi Toro, sobrino de Margarita Toro. Que había sido secuestrada y que había estado detenida en un par de oportunidades, ¿verdad? Exacto, por causas de drogas. Este Maxi Toro está individualizado como uno de los lugartenientes del grupo que está sospechado de dedicarse al narcomenudeo. Es también el joven que en los últimos meses se viralizó dos pistolas 9 milímetros en la cintura y con una ametralladora en la mano. Al mejor estilo narco mexicano. La otra persona sería un tal flaco vellido que se dice estaría vinculado sentimentalmente con Margarita Toro. Claro. Como haya la patrona o la jefa, como le gusta llamarla, a sus familiares. Por este hecho, es supuestamente el arma que aparece disparando Maxi. Fue secuestrada en un allanamiento que se realizó cuatro días después, es decir, el miércoles 12 de septiembre, en la casa del barrio El Matadero. ¿Y es una... qué arma es, Gustavo? Es una pistola ametralladora que tiene cargadores especiales. Y ese día, ese día, ese allanamiento, pasará la historia por dos razones, según los investigadores. La primera fue que cuando llegaron al lugar, a los pocos minutos de ingresar a la vivienda, un ejército de soldaditos, entre 20 y 30 jóvenes, rodearon la casa con su moto, haciéndolo acelerar y haciendo ruido para que amanezaran a los policías, efectivamente. El allanamiento se realizó, se secuestró esa ametralladora, una pistola 9 milímetros y más de 340 proyectiles. Lo que habla la Clara del poder de fuego que tiene esta organización. Insisto... ¿Las personas del video no están detenidas, Gustavo? No están detenidas por el momento, estaban mencionadas en la causa, pero bueno, el fiscal Pedro Gallo, que inició la causa, que ordenó los allanamientos, ahora tiene una prueba contundente para identificarlo. ¿Este video está en poder de la justicia? No sabría decirlo. Bien. No sabría decirlo. Sí te puedo decir que el primer video que se difunde es el poder de fuego que tienen los clanes en Tucumán. Qué vano, Gustavo. Nunca antes se había visto algo así. Y te cuento, Indalexio, que este video pone en el tapete un tema que es muy preocupante, te preocupa como policiales, el tema de uso de armas y la cantidad de armas que hay en manos de los civiles. Claro. Te cuento un adelanto. A ver. Mañana en la Gaceta, nosotros en la edición papel, con el equipo integrado por Luis Duarte y Francisco Fernández, realizando una investigación sobre cómo un arma que debería haber estado secuestrada, participó, estuvo involucrada en un crimen. Pará, pará. O sea, un arma que debería estar en poder, bajo custodia policial o judicial, estuvo en manos de delincuentes y terminó siendo parte de un crimen. Exactamente. No te cuento más detalles, mañana lo vas a tener todo en la Gaceta Papelón. ¿Qué va? Increíble, ¿no? Bueno. Para ver de nuevo el video. Sí. Bueno, vamos a estar seguramente en la Gaceta.com, va a estar disponible para más información sobre esto y después en la edición papel. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, lamentablemente nuestro tema del día tiene que ver con la inseguridad y principalmente con esta guerra de clanes de la que venimos dando cuenta ya en la Gaceta. ¿Te acordás, Matías, el año pasado también en Panorama Tucumano, mostrábamos y habíamos encarado un informe sobre este circuito ilegal de armas en Tucumán, ¿no? Exactamente. En aquel momento había visitado incluso los estudios de Panorama Tucumano, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, que había prometido que se iba a solucionar ese problema, ¿te acordás, las armas robadas? Había prometido una ley que finalmente se abordó en la legislatura. Claro. ¿No? Sí, cumplió un informe que había realizado Juan Manuel Montero. Era adherir a una ley nacional, nos comenta la producción. Así es. De acuerdo.